pues el real madrid intratable en europa arrancamos pues victoria muy contundente del real madrid frente a mónaco uno de los gallitos de la euro liga un real madrid que acumula un 19-0 en global que buscará ante unicaja el 20-0 que sigue en modo récord que con más o menos complicación en particular pues en este partido con un dominio como digo clarísimo exceptuando tres minutos del segundo cuarto que nos quedamos sin puer y tabares en rotación por el tema de las faltas y luego en el último cuarto que hemos anotado pues lo justito ya estaba claro que queríamos que terminar el partido y la tensión competitiva había bajado de manera más que evidente pues aparte de eso todo lo demás el real madrid ha sido ha sido muy superior no a este mónaco de sasa bradovich que es un muy buen equipo muy buen compendio de jugadores que ya el año pasado hizo una gran temporada pero a mí me parece un tanto anárquico es verdad que cuando tiene lo que es la línea exterior enchufada los mike james o kobe y compañía o jordan loi que está entrando en dinámica sí que es un equipo interesante pero me parece que obviamente contra equipos de centers muy potentes como tabares o poarier se les han visto con problemas donde hall brown monteyunas no son gente digamos que o por altura o por oficio defensivo capaces de cerrar situación ante gente tan bueno pues están tan fuerte no como tabares y poder que hoy han campado a sus anchas al margen de la diferencia de los centers creo que hoy el madrid ha manejado muy bien el balón ha reboteado por momentos muy bien ha corrido ha conseguido mucha canasta fácil mucho protagonismo para el facu campasso a nivel de dirección de creación gaby dek muy muy bien muy partido muy completo en lo que ha jugado y ya la musa en cuanto a puntos en cuanto a penetraciones lanzamiento de tres ha sido muy protagonista desde la primera parte magnífico partido del bosnio que cuando coge confianza es un jugador que en esto de anotar es de lo mejorcito que hay obviamente en en europa y luego hemos tenido una segunda unidad que ha funcionado hay que decirlo la pareja chacho por ayer ha funcionado mejor que los últimos partidos sergio sergi yule el segundo cuarto con sus triples ha sido muy importante para marcar la diferencia y fabián coser aportando también sus intangibles tal creo que ha sido un partido realmente muy serio tabares insisto igual que podría cada uno a su nivel con tapones rebotes dominando y creo que les hemos ganado por por comida de moral les hemos ido comiendo la moral durante el partido ha habido un momento donde esta gente ni a metro de canasta eran capaces de anotar creo que han tenido miedo escénico ante un real madrid muy superior mucho más potente más fuerte con más confianza este equipo está lleno de confianza hay cero equipos que tengan la confianza que tiene el real madrid en estos instantes lo único que no entendido el partido es la gestión con mario gesson ya que venía de ser crucial en la victoria ante valencia básquet hoy ha sido pues muy 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 secundario no he visto minutos para valdetal pero bueno sus mateos habrá obviamente mejor que nosotros como están las piezas a la gestión de las mismas y tampoco vamos a sacar ahí mucho mucha historia o sea que muy satisfecho con el partido del real madrid esta tarde ha habido momentos de espectáculo el real madrid está ganando este tipo de partidos ante buenos equipos por diferencias prácticamente de 20 puntos no hay quien le tosa ahora mismo hemos podido rebotear bien hemos podido tirar bien por momentos hemos podido correr hemos jugado el extra pas 5 para 5 buscando las esquinas brutalmente el pic y el rol en situación de bloqueo corto con él con el pivot muy bien manejando ahí ellos tenían que hacer muchas ayudas con ese center y dejaban la situación para liberar el espacio en forma de pase para el real madrid y muy inteligentemente con muy buena estructura de juego pues el real madrid aparte de con muchísimo talento ha conseguido sacar este partido no así que nada creo que ese es un poquito el resumen del encuentro próxima parada ya sabéis frente a la única caja de málaga un partido pues ante un equipo que está jugando un buen baloncesto veremos cuando pierde el real madrid algún día llegará la derrota obviamente porque esto es una auténtica locura lo que está pasando en partidos más apretados o menos este equipo sigue marcando tendencia me gusta que por ejemplo sus mateo haya estado exigente en momentos donde el equipo había bajado los brazos y piernas ya con el partido ganado se nota que hay una autoexigencia interna dentro del vestuario no hay una pasividad hay un punto de querer mejorar permanentemente me gusta esto eso de chus y del resto del staff así que nada nada más que añadir no me enrollo más me gustaría tu opinión resumen de lo que ha sido este este partido y como siempre nos vemos en el próximo vídeo chao chao